El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo noveno de San Mateo. Es una de las típicas discusiones entre Jesús y los fariseos. Acusan los fariseos a los discípulos del Señor de su falta de ayuno. Y entonces Cristo dice, es que los amigos del novio no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Llegará el momento en el que se llevarán al novio y entonces ayunarán. Esta mención al ayuno es muy importante en el tiempo litúrgico en el que nos encontramos, el tiempo de cuaresma, que precisamente nos invita sobre todo a tres prácticas, el ayuno, la oración y la limosna. Así que esta práctica del ayuno, si en algún momento en el año adquiere sentido, es en cuaresma y mucho más en los viernes de cuaresma. ¿Qué nos quiere enseñar Cristo con esa manera de hablar? Quiere enseñarnos que no basta la costumbre. Porque ciertamente los fariseos practicaban muchos ayunos, bien o mal. Los practicaban según su costumbre, según lo que se había implantado en aquella época, dos veces a la semana ayunaban, lo cual no es poco. Eso implica una dosis de sacrificio. Pero lo que está diciendo Cristo es que no basta el sacrificio por el sacrificio. Y no basta la costumbre solamente por el hecho de que sea lo acostumbrado. Hay que saber dar el sentido a cada una de las prácticas que tenemos en nuestra fe. Dicho de otra manera, la rutina, aunque es útil en la medida en que nos educa en ciertos comportamientos, no es suficiente como expresión del amor. Ustedes y yo hemos escuchado varias veces gente que sabe de estas cosas, hablando de cómo la rutina puede llegar incluso a matar el amor. En el caso de las parejas, uno de los consejos que se da con frecuencia es no permitan que la rutina asfixie el amor. Y por eso se invita a que tengan siempre detalles, sorpresas. Es decir, que aquello que realizan, desde lo más sencillo como darse un beso al despedirse, al salir de casa, hasta lo más profundo, como por ejemplo pensar en el futuro de sus hijos o compartir su ternura y su intimidad en todas las áreas de su vida, esté siempre presente ese sentido, el sentido profundo del amor que se tienen. Algo parecido es lo que nos pide Cristo aquí, que nosotros no ayunemos simplemente porque llegó cuaresma vamos a ayunar. De hecho, hay muchas personas hoy que hacen mucho ayuno y no por razones religiosas, sino por razones de salud o por razones estéticas. Y lo que importa siempre en nuestra fe es el por qué haces las cosas. Bueno, y cuando Cristo nos dice que el verdadero motivo para ayunar es que el novio les ha sido arrebatado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para hacer un verdadero ayuno, debemos tomar verdadera conciencia de cuánto nos hace falta Cristo. Tomar verdadera conciencia de cuántas áreas de nuestra vida necesitan de la presencia de Cristo. Cuántas áreas de nuestra vida necesitan de esa bendición, necesitan de esa unción, necesitan de esa gracia que solamente puede darnos el Señor. Entonces, el ayuno no es un ejercicio automático que produzca conversión o produzca santidad por sí mismo. Estoy seguro que muchas grandes estrellas del cine o de la música o de la televisión hacen grandes sacrificios y grandes ayunos. Eso no les pone automáticamente en contacto con el mensaje de Cristo. Solamente cuando caemos en cuenta de que Cristo nos hace falta. Solamente cuando descubrimos que hay grandes áreas de nuestra vida que no le hemos entregado al Señor. Y hay grandes áreas de la vida de nuestra sociedad que están completamente desprovistas del influjo bienhechor de Cristo. Y hay grandes sectores de la infancia, de la juventud, de nuestros adultos mayores que desconocen los tesoros de amor que Cristo tiene para ellos. Cuando nos damos cuenta de esto, es decir, cuando percibimos con verdadera fuerza que falta Cristo, entonces cobra sentido ese ayuno. Porque el vacío que siente mi cuerpo en el ayuno se une al vacío que ha percibido mi corazón, a ese vacío que tiene mi alma, a esa urgencia del Señor. Eso es lo que le da sentido al ayuno. La sola costumbre, el solo hacer las cosas, porque siempre se han hecho así, quizás tiene poco valor. Pero descubrir todo esto y unir nuestra oración en nuestro ayuno en esta dirección, tiene gran fuerza de conversión. Hagamos la prueba. Estoy seguro de que el Señor nos lo va a demostrar también en este año.